Rildo Rojas te está presentando Taki Perú Si tú dices que me quieres Demuéstrame tu amor Búscame y llámame Como la primera vez Dices que mucho me quieres Demuéstrame tu amor Bésame y abrázame Como la primera vez Aprender a querer Querer amar Demuéstrame Dame una razón para quererte Y te daré millones para no olvidarte ¡Ah! ¡Qué linda frase de amor! ¿Y dónde está la chica Certerita? ¡Ah! ¡Qué linda frase de amor! ¡Vamos Benjamín Cerazo! Así nomás Si tú dices que me quieres Demuéstrame tu amor Búscame y llámame Como la primera vez Aquí te estaré esperando Dices que mucho me quieres ¡Ay, ay, ay! Demuéstrame tu amor Dame todo, todo tu amor Bésame y abrázame Como la primera vez ¡Ay, ay, ay! Aprender a querer Querer amar Demuéstrame 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 ¡Ese golito! ¡Juégate, juégate con quien quieras! ¡Juégate, juégate como quieras! Porque yo sé que dentro de ti Siempre seré tu primer amor Porque yo sé que en tu corazón Siempre seré tu único amor ¡Escucha! ¡Juégate, juégate con quien quieras! ¡Juégate, juégate como quieras! Porque yo sé que dentro de ti Siempre seré tu primer amor Porque yo sé que en tu corazón Siempre seré tu único amor ¡Por más que intentes olvidarme! ¡Nunca volás, Chonita! ¡Ahora, vamos bailando! ¡Con los paraboles del escenario! ¡Eso! ¡Con mucho cariño! ¡Para mis grandes amigos de Huancayo! ¡Huanca de Lica! ¡Ayajucho! ¡Apuriba! ¡Y mis weiquichas de Jusco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y mis weiquichas de Jusco! ¡Sí! 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 No podrás olvidarme, porque en tu vida he dejado bollas profundas de amor. Benjamín, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a Taqui Perú. Buenos días, señor Rildo. Muchísimas gracias por la invitación. Bastante feliz y contento de estar aquí en este hermoso programa como es Taqui Perú. Agradecer a usted por permitirme este espacio. Claro que sí. ¿De qué parte del Perú eres? Bueno, de Huancabelica, Castro Virreina, la tierra linda de Chupamarca. ¿Chupamarca es el distrito, es un centro poblado? Distrito, distrito. Sí, desde Castro Virreina, la provincia, y Huancabelica, la región, ¿no? Así es. Los faraones del escenario es un marco que generalmente te acompañan en todas tus presentaciones, ¿no? Sí, estamos trabajando ahora en el marco de los faraones del escenario en diferentes lugares, ¿no? Y ya con el grupo estamos trabajando hace tres años. Qué bueno. Es importante que des a conocer, pues, con mucha calma, tus teléfonos, tu página, para que la gente te pueda chequear y te pueda contratar y puedas tener muchísimos amigos más. Sí, el número de contrato es 979-99-4844. Para contratos y también para el RPM es 956-410201. Por supuesto, los teléfonos están saliendo en pantalla. ¿Y en el Facebook, cómo que estás? Con Benjamín Seraso, con eso me puede encontrar. Fácilmente, Benjamín Erazo. Bueno, nos hemos iniciado con Demuéstrame tu amor, de Wildon Wittia. ¿Quién es el compositor? Wildon Wittia, el artista es... Él es el compositor de los temas. Bueno, ¿a qué artista que está en la palestra admiras tú? Claro, como el artista del más antiguo, como Lucio Pacheco, Tomás Pacheco, los mejores... Ah, qué bien. Asociamos Sacramento también. También, todos los músicos grandes, ¿no? Admiras tú. Los que se los pasos quedan con ARPA. Así es, qué bueno, qué bueno. Ahora sí, antes de despedirte, yo quisiera que agradezcas y que saludes a las personas, que quieras agradecer de verdad. Sí, bastante feliz y contento de estar acá. Muchas gracias por la invitación y estoy contento y feliz de estar aquí. Y quiero saludar a la gente linda de diferentes lugares que nos sintonizan, ¿no? Que nos ven. La gente linda de Huancabelica, la gente de Huánuco, la gente de Ancash, la gente de Ayacucho. Bastante contento y feliz de estar aquí, ¿no? Y agradecer a usted por la invitación y muchísimas gracias. Claro que sí. Y nos vamos con este tema que yo creo que tú mismo nos presentes, dice tu recuerdo. En la despedida ya. Claro, este tema va para toda la gente linda. Este tema que dice, el primer tema, Demuéstrame tu amor. Y nos vamos con este. El tema... El tema, te recuerdo, es dedicado con mucho cariño para todos ustedes. Y de esta manera seguimos con Taki Perú, el canto del Perú. Y de esta manera seguimos con Taki Perú, el canto del Perú, el canto del Perú, el canto del Perú. Te recuerdo otra vez. Más y más, amor. Tomando, brindando, cantina en cantina. Testigos múdulos de sufrimiento. Te recuerdo más y más. Tomando, brindando, cantina en cantina. Te quiero, te amo, tú me decías. ¿Cómo pudiste engañarme? ¿Cómo pudiste engañarme? Que todo no fui. Te quiero, te amo, siempre decías. ¿Cómo pudiste engañarme? ¿Cómo pudiste engañarme? Pero no olvidarás de pagar. Te quiero, te amo, siempre decías. ¿Cómo pudiste olvidarme? Cada día que pasa, te recuerdo más y más. Amorcito mí, vamos bailando así. Vamos gozando así. Vamos bailando así. Vamos gozando así. Vamos gozando así. Te recuerdo otra vez. ¿Dónde estarás, amorcito mío? Tomando, brindando, cantina en cantina. Si estoy tomando es por ti. Te recuerdo más y más. Tomando, brindando, cantina en cantina. ¡Toma! Te quiero, te amo, tú me decías. ¿Qué te quiero, te amo, tú me decías? ¿Cuál es su juramento? ¿Cómo pudiste engañarme? Te quiero, te amo, siempre decías. ¿Recuerdas que todo se paga? ¿Cómo pudiste olvidarme? Te quiero, te amo, tú me decías. Un día llorarás como he llorado por ti. ¿Cómo pudiste engañarme? Te quiero, te amo, siempre decías. Yo no puedo más, no. ¿Cómo pudiste olvidarme? ¡Saludate! Lucharé, lucharé, por tenerte mi amor. Te juro, te lo juro, aunque no lo quieras. Lucharé, lucharé, por tenerte mi amor. Te juro, te lo juro, aunque no lo quieras. Ahora, es el sentimiento de los carabones al escenario. ¡Vamos! ¡Wilber, Moitia, Ángel Espinosa, Cristian Carrasco, Silvio Kip, Pirula, y Tugausita, El Aboroso! ¡Wilber, Moitia, Ángel Espinosa, Cristian Carrasco, Silvio Kip, Pirula, y Tugausita, El Aboroso! ¡Qué divertido! ¡Claro! ¡Por algo pertenecemos al sello número uno de la Perú, Tagging Producciones! ¡Zapaté, zapaté, 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 zapaté! ¡Eh, eh, eh! ¡Cosita rica, mami! ¡Pégate a mí! ¡Pégate a mí! ¡Pégate a mí! ¡Ah, ah, ah! ¡Pégate a mí! 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 ¡Pégate